Mami 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 Ay si te quieres por el pico divertir Cómprame un cucurruchito de Mami 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 Que calentico Y rico está Ya no se puede pedir más Ay cacerita No me enfreguis Porque la cuenta Te va a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Ay Manicero, maní, que yo lo quiero pa' ti. Ay, si te quieres poner un pico de verdín, cómprame un cucurruchito de maní. Cuando la calle es solta, casera de mi corazón. El manicero entona su fregón y si la niña escucha su banano, llama desde su ego. Dame de tu maní, 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 maní. En calentico pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ay, caserita, no te acuestes a dormir, sin cómprame un cucurruchito de maní. Me voy, se va, me voy, se va. Ay, caserita, no te acuestes a dormir, sin comerte un cucurruchito de maní. Ya, se va el manicero, ya, se va, pero qué rico ahí ya. Se va el manicero, ya, se va, como es que dice, ya. Se va el manicero, ya, se va. Se va el manicero, ya, se va el manicero, ya. Se va el manicero, ya, se va, para ti, se va, o qué rico ahí ya. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es que dice? Ya, se va el manicero, ya, se va. ¿Me escucha el coro? Ya, se va el manicero, ya, se va. ¡Como una palma! Ya, se va el manicero, ya, se va. ¡Me llega el alma! Ya, se va el manicero, ya, se va. ¡Ella se va! Ya, se va el manicero, ya, se va. Ya, se va el manicero, ya, se va. ¡Como una palma! Ya, se va el manicero, ya, se va. ¡Marí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.